Un fiel realiza la tradicional ceremonia de adivinación en el templo de Wutokong. Es el primer día de apertura de este templo tras más de dos meses de cierre. El gobierno ha permitido a este templo de Peikang, en el condado de Yunlin, abrir sus puertas antes de que se declare el fin del nivel 3 de alerta en Taiwán. Las autoridades del templo han elaborado un sistema de control de masas para evitar la aglomeración y rebajar las posibilidades de un contagio colectivo. Se calcula que el primer día de apertura circularon por el templo un total de mil personas, pero los administradores dejaban un máximo de 99 individuos a la vez y siempre controlando la distancia social. Muchos templos desean abrir cuanto antes a los fieles, pero primero se deberá esperar al anuncio del gobierno central para el fin del nivel 3 de alerta y después recibir la autorización de las administraciones locales, que durante el nivel 2 pueden imponer restricciones si así lo creen conveniente. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.